¿Quieres abrir un negocio de comida o restaurante? Observa cómo, sin saber cómo abrir un restaurante, aprendí a hacer un plan de negocio en menos de una semana y logré abrir mi negocio de comida siguiendo un sistema confiable. Mi nombre es Alejandro Romero y quiero mostrarte el sistema que descubrí para poder abrir un negocio de comida haciendo un sencillo plan de negocio con una guía fácil de seguir paso a paso y te lo voy a mostrar en un momento. Antes que nada, déjame contarte que hace más de 15 años cuando en mi familia pensamos en abrir un negocio de comida, tuvimos muchas dudas y quedó como mi responsabilidad de realizar el proyecto de negocio. Me sentí frustrado porque no sabía por dónde empezar, sin poder saber si sería negocio o no. Incierto de si yo tendría la habilidad de hacerlo y si tendríamos la capacidad económica. Incluso si elegiría el lugar y el equipo correctamente. En pocas palabras, no tenía idea de lo que realmente se necesita para poder abrir un negocio de este tipo. Y para agravar las cosas, ya teníamos un compromiso económico de un financiamiento y por lo tanto, una fecha límite para iniciar el restaurante y comenzar a pagar. Yo no sabía si iba a invertir y comprometer el dinero, ni tenía idea de cómo iniciar, y no me llegaba ayuda de nadie que supiera de este tema. A pesar de conocer de negocios, yo no tenía seguridad de tener habilidades para manejar un restaurante, porque no conocía sus procesos, no encontraba información concreta sobre el tema que me ayudara realmente. Sinceramente, tuve miedo de hacer un negocio sin conocimientos ni experiencia previa. ¿Te imaginas las implicaciones de tomar malas decisiones y abrir un negocio sin tener claro qué se debe de hacer? Rentar el local comercial mal ubicado, comprar materia prima y equipo incorrecto, contratar a personal sin experiencia, no saber nada de conceptos ni de mobiliario, perder la inversión, despedir empleados, cerrar antes de recuperar la inversión, dejar a la familia con una deuda por pagar, comprometer los ingresos de la familia. Sí que recuerdo haber estado muy preocupado. Busqué información por todos lados. En ese tiempo, internet apenas iniciaba, así que compré libros y busqué asesores. No fue fácil, porque los competidores no te abren las puertas fácilmente. Entonces, conocí un chef retirado que me brindó consejos y asesoría. Llegó a mi información sobre el sistema de franquicias y al investigar sus procedimientos, sorpresa, me di cuenta que el secreto está en hacer un plan de negocios basado en los procesos. Empecé a armar una especie de rompecabezas y con apoyo de literatura, consejos de mi mentor el chef y de algunos empleados de otros restaurantes dispuestos a ayudarme, comenzamos a desarrollar el concepto del negocio. Fuimos tomando malas y buenas decisiones, con gastos innecesarios en ocasiones, pero con una meta fija en terminar en tiempo el restaurante. Tras haber llevado al control de todo lo que hicimos y rodearme de personas con habilidades, cada uno en su área, como arquitectos, contadores, meseros, cocineras, bartenders y algo de literatura, pude hacer un plan de negocio que seguiríamos al pie de la letra. En ocasiones hacíamos correcciones, sin embargo, todo estuvo siempre en tiempo y según el plan, como te lo mostraré en unos momentos. Existe la idea de que un negocio de comida es muy rentable económicamente, pero nadie te dice lo que implica tener uno. Afortunadamente, culminamos la experiencia con éxito y el día de la inauguración el negocio estaba completamente lleno. Una vez que estaba consolidado el negocio, llegaron asesores de mayor experiencia. Entonces, mejoramos nuestro negocio en cuanto a controles, capacitaciones y administración en general, lo que nos llevó a pensar en abrir más negocios similares. Afortunadamente, todo el sistema estaba ya desarrollado para abrir más negocios. Era una ruta ya conocida. Tuvimos la oportunidad de abrir tres negocios más y cada vez más grandes. Restaurantes bar, negocios de catering, eventos especiales y todo siguiendo el mismo sistema. Pudiendo con facilidad hacerlo cada vez más rápido, con menos inversión y maximizando las posibilidades de éxito económicas en cada oportunidad. Creo que no es necesario decirte que mejoró la calidad de vida de la familia y se cumplieron los compromisos económicos porque los negocios de gastronomía efectivamente sí son rentables una vez que sabes cómo hacerlos y cómo manejarlos desde su planeación inicial. Ahora, cada vez que pensamos en un negocio nuevo, por pequeño que sea, me apego al sistema y en menos de una semana tengo el plan de negocios desarrollado. No es suficiente seguir a chef famosos en programas de televisión para adquirir los conocimientos que están siempre detrás de sus éxitos, ni escuchar consejos de amigos o familiares que te dan opiniones sin haber tenido nunca un negocio similar. De hecho, estas prácticas son las que provocan que se abran y cierren negocios constantemente. entonces me preguntarás ¿cuál es el secreto? Para mí, el secreto está en desarrollar un plan de acción no sólo eficaz, sino que lo pueda entender quien lo va a llevar a cabo, presentado de forma simple y posible de realizar. La diferencia entre los negocios exitosos y los que no lo logran es la planeación con conocimientos. La correcta planeación del negocio desde que surgió la idea hasta el día de la apertura es lo que te llevará el éxito en este mercado. Aunque realices correcciones, siempre habrá un plan definido hacia el destino final. Por algún tiempo asesoré a emprendedores personalmente, aplicando mi sistema. Así, encontraron clientes ideales de los lugares adecuados para su negocio, simplemente desarrollando un plan. También suelo dar consejos y asesorías que me agradecen en mis páginas web, como lo ves a continuación. Esta persona me dice, la verdad, son puntos que ni por mi cabeza pasaban. Comenta también que te va mostrando el camino de manera clara, sincera y segura. Y muchos otros que verás al final de este video. Sin embargo, no es suficiente con un consejo cuando la inversión y el desarrollo del plan requiere de hacerse de forma presencial y que el dueño lo tenga presente en todo momento. Entonces, consideré pasar mis conocimientos a más personas debido a que veo abrir y cerrar negocios constantemente y tristemente algunos de ellos con negocios agradables, pero que no tenían clientes y que se dieron cuenta de sus errores hasta estar abiertos, perdiendo su inversión y su idea de tener un negocio de comida que les generara ingresos económicos. Es por esto que al ver la posibilidad de apalancarme de internet, decidí crear un curso en videos, enseñando el sistema completo para que desarrolles el plan que te ayude a abrir tu negocio de comida. Yo te revelo cada paso que se requiere dar para que un restaurante o negocio de comida pueda ser puesto en marcha con excelentes posibilidades de éxito y sin importar su tamaño. He tenido negocios pequeños y otros más grandes y de verdad te digo que el sistema aplica para un negocio de comida con un solo empleado o para un restaurante con una plantilla de empleados completa. Independientemente de tu motivación y objetivos, convertir tu pasión en un negocio requiere de compromiso y sobre todo los conocimientos para hacerlo bien. Te voy a hacer una promesa. Te voy a enseñar cómo hacer un plan de negocio para abrir un restaurante o negocio de comida. Vas a conocer todo el proceso que tú necesitas para tener tu negocio de comida. Tendrás una guía paso a paso para lograr evaluar correctamente la oportunidad y abrir tu negocio con éxito como lo verás ahora que te muestre su contenido. Este curso donde te revelo todo mi sistema lo he llamado Cómo abrir un restaurante con videos que te explican de manera sencilla y fácil de entender todos los elementos que necesitas conocer para abrir tu negocio de comida así como el plan paso a paso con ejemplos y ejercicios prácticos para que definas correctamente tu negocio porque conocerás adecuadamente a tus clientes y sabrás qué es lo que ellos quieren consumir. Identificarás el mercado adecuado en donde están estos clientes ideales y con necesidad de tus productos y desarrollarás el concepto ideal para atraer muchos clientes similares. Conocer todo esto te dará certidumbre de que invertirás tu dinero y tu tiempo adecuadamente sin perder el tiempo haciendo cosas que no son necesarias para que tu negocio funcione adecuadamente. Este curso en videos está en un área exclusiva para todos los miembros que compartimos la experiencia de emprender en la apertura de un negocio de comida. Está dividida en módulos con entrenamientos separados según el proceso de un plan de negocio. Lo podrás ir siguiendo en orden y cada vez que así lo desees. Este curso lo he diseñado para que conozcas totalmente la industria en la que vas a ingresar de manera tal que contarás con todo el conocimiento necesario para elaborar tu plan derivado de la experiencia de haber abierto más de 10 negocios de gastronomía de hacer eventos especiales asesorías y cursos sobre este mismo tema. Los módulos de este curso están divididos de la siguiente manera. Módulo 1 Aquí conocerás el panorama de la industria de gastronomía actualmente y la gran oportunidad que representa tener un negocio de alimentos en estos tiempos. También te enseñaré cómo mantener el estado mental adecuado de manera tal que tendrás siempre una buena razón para seguir en tu emprendimiento. En el módulo 2 aprenderás con ejercicios prácticos cómo definir a tu cliente ideal para poder así desarrollar un concepto adecuado para ellos y así saber en dónde encontrarlos y qué productos necesitan ellos urgentemente y que tú les proveerás. El módulo 3 está dedicado a que conozcas el mercado. Aprenderás a realizar análisis para descubrir tu mercado meta sabrás cuál es la ubicación ideal para tu negocio sabrás cómo hacer un estudio de mercado de manera rápida y sólo con los elementos que tú requieres saber como la competencia flujo de clientes etc. Es un módulo con ejemplos y ejercicios prácticos. En el módulo 4 te enseñaré la importancia de conocer tus números para tener en todo momento un control de las finanzas de tu negocio. Por medio de la elaboración rápida de un anteproyecto conocerás tus necesidades tanto físicas como económicas. Analizarás las fortalezas y las debilidades de tu negocio y aprenderás a calcular el monto de tu inversión incluso antes de haber gastado nada. En el quinto módulo te enseñaré cómo elegir el local en el lugar ideal. Te muestro los requisitos esenciales para contratar un local y te daré una lista de los puntos más importantes que necesitas conocer antes de tomar la decisión de hacer un contrato de arrendamiento. De manera que tengas un negocio que sólo necesita atraer a tus clientes ideales sin preocupaciones extra no consideradas. En el siguiente módulo se desarrolla el plan de acción de la apertura de tu negocio de comida. Este módulo es el más amplio ya que una vez que tienes la decisión de abrir tu negocio en el lugar ideal es necesario elaborar y seguir el plan de acción paso a paso. En este módulo encontrarás todos los elementos necesarios para que tu proyecto sea realizable y mantengas el control en todo momento. Desde el cálculo real de la inversión, manejo del flujo de efectivo, diseño y activación de cada parte de tu negocio de principio a fin. Irás dando pasos estratégicos hacia la apertura de tu negocio de comida. El módulo siete está dedicado a los recursos más importantes de tu negocio, los recursos humanos. Aunque solo tengas un empleado, es importante tener un plan de contratación y capacitación. Una de las variantes que más afecta a un negocio de este tipo es la rotación de personal. Te enseñaré cómo entrevistar y qué preguntas hacer para tener desde el primer momento personas comprometidas y afines a tu negocio. Finalmente, en el módulo ocho, aprenderás cómo iniciar tu negocio con controles, a tener un plan de apertura sólido y medible. También conocerás qué hacer una vez que estás en operaciones, cómo será tu plan de mercadotecnia a seguir, etc. Para concluir, con este módulo, tendrás en tus manos las listas de verificación ideales para tu negocio, de manera que siempre estés en control de él. Tu única preocupación será atender a tus clientes y disfrutar tu negocio. No lo tomes a la ligera. Esta es una inversión que te ahorrará tiempo y dolores de cabeza. Yo decidí hacer este videocurso debido a que el sistema que yo utilizo para programar aperturas de negocios de comidas está aprobado en múltiples negocios. Es fácil de entender y de seguir y podrás implementarlo solo siguiendo los pasos que aquí te enseño. Ahora, ¿por qué escucharme a mí? Mi nombre es Alejandro Romero, poseo más de 15 años de experiencia en la apertura puesta en marcha y administración de negocios de alimentos. Restaurantes de diferentes tamaños y conceptos como cocinas económicas, pollos al carbón, bares, restaurantes temáticos, centros nocturnos, fuentes de sodas, taquerías y algunas más, además de asesorar personalmente a clientes y amigos. Soy webmaster de abrirunrestaurante.com y también he creado reportes y otros cursos relacionados con los negocios de gastronomía. Como puedes ver, he vivido la experiencia de poner en práctica y también de enseñar a otros mi sistema. ¿Cuánto tengo que invertir? Será tu pregunta. Antes de darte el precio, déjame comentarte que se me sugirió que lo ofreciera por un costo único de 197 dólares. Sin embargo, yo quiero que cada vez más personas puedan abrir sus negocios con los conocimientos y la información necesaria para elaborar su plan. Y no quiero que el precio sea un obstáculo para abrir su negocio de comida. ¿Sabías que solo uno de cada diez negocios sobreviven los primeros doce meses y posiblemente terminen con deudas? Así que ni siquiera me pareció correcto ofrecerlo a la mitad de este precio sugerido que serían 97 dólares. Porque sé que muchos emprendedores cuando son novatos consideran el obtener información más como un gasto que como una inversión. Entonces no tendrá un precio de 97 dólares que es el precio estándar para curso en videos como este con mucho menos información de la que tú vas a adquirir hoy y que no tienen ejemplos ni garantías. Es más ni siquiera vas a tener que pagar 77 dólares que es un precio justo. Precisamente porque no quiero que tú tengas los obstáculos que te hagan hacer tu plan sin rumbo he decidido por tiempo muy limitado poner este curso en videos a un precio mucho más bajo de lo valorado de tan solo 37 dólares y que podrás pagar en tu moneda local. Yo sé que esta inversión está al alcance de cualquier emprendedor que está dispuesto a tener éxito en su negocio. Yo sé también que cualquier emprendedor comprometido con la inversión que hará en su negocio reconocerá que la información ofrecida en este curso lo impulsará en la apertura y puesta en marcha de su negocio de comida. Es por esto que el precio de 37 dólares permanecerá solo para un limitado número de emprendedores y posteriormente tendré que incrementarlo ya que 37 dólares ni siquiera cubre el precio de una licuadora de calidad media. Estoy tan seguro de que este curso contiene la información necesaria para que realices la apertura de tu negocio de comida que te ofrezco mi garantía incondicional de 60 días. Así es, tu compra está 100% protegida por 60 días. No tienes nada que perder y así mucho que ganar. Si por alguna razón tú consideras que este curso en videos no contiene la información que te llevará a realizar la apertura de tu negocio y el contenido necesario para hacerlo entonces te regresaré el total de tu compra sin hacerte una sola pregunta. Yo quiero que tú obtengas lo que mereces por tu inversión y la garantía aplica para ti por 60 días. Además, el curso en videos no es todo lo que obtendrás. Si tú decides adquirar este video curso ahora, te agregaré como bonos por tu acción de comprar hoy los siguientes productos que te ayudarán con tu plan y apertura de tu negocio de comida. Como bono número uno, podrás descargar los audios en formato MP3 de las lecciones del curso para que los escuches mientras manejas, haces ejercicio o donde tú estés. Como bono número dos, te daré los formatos de los ejercicios de este curso en plantillas para que los puedas imprimir. te tengo como bono número tres todos los archivos de las hojas de cálculo que se utilizaron en cada uno de los ejemplos de este curso. Así los podrás adaptar a tu plan de negocio. En el cuarto bono, te enseñaré cómo utilizar una herramienta gratuita para elaborar mapas mentales. De esta forma, podrás hacer un mapa de cómo llevar a cabo la apertura de tu negocio. Hemos decidido que los compradores que tomen acción hoy tendrán acceso totalmente gratis al sistema de tres pasos. Es un sistema que yo utilizo para analizar una oportunidad de negocio rápidamente. Te lo regalaré con un ejemplo en el que yo utilizo este sistema de tres pasos. Al dar clic en el botón amarillo debajo de este video que dice Comprar ahora, irás a la siguiente página. Tu pago es seguro con Clickbank o Paypal. Estos dos procesadores son los más grandes y seguros de productos digitales en Internet y están certificados contra cualquier tipo de fraudes cibernéticos. Además, a las personas que vendemos productos en Internet nos conviene hacer este proceso de pago con ellos porque ellos cuidan que las garantías prometidas se cumplan, beneficiándote a ti como mi cliente y lo podrás hacer en tu moneda local. En cuanto realices tu pago se te enviará una clave de registro y un enlace para que accedas inmediatamente al curso y no tendrás que esperar días como en otros sistemas a que te lleguen los discos a tu domicilio con la información y además pagar gastos de envío adicionales. El acceso a este curso lleva solo unos minutos. Podrás ver el curso, hacer los ejercicios, obtener los bonos y actualizaciones futuras cuantas veces quieras hacerlo. Así que da clic en el botón que dice comprar ahora debajo de este video. Pero espera un segundo, si tú tomas acción en este momento te voy a regalar mi curso Mercadotecnia para restaurantes en 5 pasos. Es un curso que sacaré al mercado en poco tiempo, sin embargo he decidido regalártelo con este curso para que tengas aún más herramientas que te ayuden a atraer clientes a tu negocio después del primer día. En este curso de marketing conocerás cuáles son las creencias erróneas en que caen los emprendedores sobre la mercadotecnia y así evitarlas. Te daré cuáles son las nuevas reglas a seguir en el marketing de nuestro tiempo para que elabores campañas certeras y enfocadas. Conocerás el sistema de marketing optimizado de 5 pasos que te permitirá poner tu negocio en el rango de los mejores negocios de su tipo debido a que este sistema es el que utilizan principalmente los sistemas de franquicias. Te mostraré cada uno de los pasos y podrás diseñar este sistema para tu nuevo negocio aún antes de abrirlo y conocerás ahora por qué las franquicias lo implementan estratégicamente en sus negocios. Será parte de tu mercadotecnia elaborar campañas estratégicas y no tácticas conocerás el manejo de ventas añadidas ventas cruzadas fidelización de clientes y otras estrategias que utilizan las grandes compañías y que ahora podrás adaptar a tu nuevo negocio de comida precisamente porque son aplicables a cualquier emprendimiento y te generarán un aumento en las ganancias. Este curso va a salir a la venta en 77 dólares porque también es un curso en videos pero tú tú te lo llevarás de forma gratuita si adquieres este videocurso sobre cómo abrir un restaurante en este momento. Recuerda que el 95% de los restaurantes que no hacen un plan suelen no pasar de los 5 años de vida. Podrás haberte dado cuenta que en esta presentación está la información que podrías necesitar para abrir un negocio de comida. Sin embargo, hacerlo por tu cuenta sin la experiencia de ejemplos prácticos y la experiencia de errores corregidos te podría llevar a que tú los cometas también. Mi mejor consejo es no hagas caso a las sugerencias de amigos y familiares que nunca han tenido un negocio. Busca información que te dé certeza de tu emprendimiento bien sea aquí o con alguien más. Evita hacer un negocio más que cierra o tarda mucho tiempo en conocer el mercado por falta de información. Ya lo dijo Napoleón Gil todos somos susceptibles a las sugerencias que cuadran con nuestras debilidades. Si eres una persona que decide adquirir la experiencia de alguien que ya lo logró da clic en el botón de abajo de esta página que dice adquirir ahora y te espero del otro lado. Toma esto como una advertencia si te saltas a hacer una evaluación objetiva de la oportunidad y vas directamente a actuar por corazonada o por sugerencias los resultados podrían no ser los esperados. Sabrás si tu negocio va a funcionar hasta que esté abierto al público. No queremos tomar este riesgo ¿verdad? Así que vamos a asegurarnos que tú obtengas lo que realmente quieres y tomes la decisión más acertada de las opciones que ahora tienes. Toma ventaja de esta oferta limitada mientras puedas. No permitas que tus dudas te frenen a continuar con tu emprendimiento y a que tomes el camino correcto en la evaluación de la oportunidad y la realización del plan adecuado para tener tu negocio de comida. Hazlo hoy mismo. Da clic en el botón que dice ordenar ahora abajo de este video y nos vemos en el área de miembros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!